Este año una de las novedades es la incorporación de la colectividad de Venezuela, el cual se suma a las colonias de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Mundo Árabe, Perú y Chile. Esta muestra gastronómica cultural nació en el 2002, en donde la Municipalidad de Iquique, junto con la Corporación Hijos de Iquique, invitó a las colectividades a participar en las celebraciones de aniversario de la ciudad, el cual con el tiempo se cambió esta actividad para la temporada estival. Este sábado 16 de enero a las 12 horas en la Plaza Arturo Prat se realizará la presentación oficial de las candidatas a reina, quienes llegarán vestidas con los trajes tradicionales de las naciones que representan. En tanto, el martes 19 de este mes se efectuará el tradicional pase a calle a partir de las 18 horas, el que comenzará en la calle Vivar para continuar su ruta por Tarapacá para finalizar en la Plaza Prat. El festival comenzará el jueves 21 hasta el domingo 24 de enero. La apertura de la stand es a las 13 horas y el show central comienza a las 21 horas. El encuentro de colectividades extranjeras cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Iquique.